Halo 5 tal vez una de las entregas que más dividió la comunidad entre si era bueno o malo hay que aceptarlo fue un buen juego pero obviamente estuvo lejos de ser perfecto cayendo en algunos clichés de juegos genéricos y perdiendo en sí un poco de la esencia de la saga ahora con el reciente anuncio de Halo Infinite como la continuación de la historia del jefe maestro y con una reestructuración de su estilo visual hay cosas que la comunidad no quisiera que regresaran a este nuevo juego para que Halo vuelva a ser nuevamente el titán que solía ser número 5 relleno todo el apartado de personalización y cosméticos en los juegos de Halo ha sido muy elogiado y del agrado de los fans pudiendo crear a su personaje ideal pero en Halo 5 fue excesiva la cantidad de modificaciones de armaduras cascos y skins todo para tener simple contenido de relleno y así justificar su sistema de recompensas pero fue llevado a un grado totalmente ridículo en el que cada armadura tiene hasta tres variantes en donde sólo cambian por una franja de color o algún aspecto insignificante teniendo así un total de 230 armaduras de las cuales sólo me gustan 10 ya que no todos los diseños son buenos y todo esto nos lleva al siguiente punto número 4 microtransacciones el remover el sistema de microtransacciones a estas alturas de los videojuegos es algo que veo difícil es algo que llegó para quedarse por un tiempo más pero como ya lo habían dicho las microtransacciones en Halo 5 no son tan agresivas como en otros videojuegos así que lo que yo vería más viable es hacer algunas modificaciones como el hecho de poder obtener los objetos por individual es decir si a mí sólo me gusta un tipo de armadura poder juntar mis puntos para obtener sólo esa y no tener que estar abriendo infinidad de packs para al final no obtener lo que yo quiero número 3 ausencia de contenido algo que afectó a Halo 5 en su lanzamiento fue su falta de contenido ya que en un principio los modos y listas de juego eran escasos lo que hacía que el juego después de un rato se volviera algo aburrido si estuvo bien que lanzaran constantes actualizaciones de contenido durante año y medio para mantener el juego vivo pero algo de ese contenido extra tenía que haber estado desde un principio como listas de social infección entre otras y algo que también debo mencionar fue su falta de mapas tanto en warzone como en victim su excusa en victim fue el ayudar a los creadores de contenido en forge introducir sus mapas como listas oficiales de juego se portaron buena onda y si jugarlos con amigos a veces era divertido pero ya teniéndolos como oficiales en listas como victim infección o asesino hacía que el juego se viera pobre en calidad número 2 personajes vacíos enfocándonos ahora en la campaña creo que era imposible no ver la cantidad de personajes que no aportaban nada a la historia o sea casi todos y no sólo me refiero al equipo series sino también al equipo azul bug tan acá de él kelly linda fred son personajes totalmente de relleno y no es que los personajes sean malos sino se debe al mal desarrollo que les dieron y la engañosa campaña publicitaria por mi parte no habría problema si log y el equipo series vuelven en gel o infinite pero esta vez podrían hacerlo de una mejor manera número 1 información dispersa es algo estupendo que el universo halo cada vez se vaya expandiendo más a veces es bastante entretenido ver alguna serie o cómic relacionada con halo pero de eso a ser obligatorio ver leer y escuchar todo el contenido extra previo al juego para entender su historia es algo que no puede volver a repetirse según para entender del todo halo 5 y sus personajes tenías que haber leído las novelas de new blood hunters in the dark y last light y todos los cómics de halo escalation tenías que haber visto la película de fall of reach y la serie de halo nightfall más aparte haber escuchado todos los podcasts de hunt the truth cazando la verdad y aún así hay muchas cosas que no se aclararon hay gente que sólo disfruta de un juego ya por lo que no está al tanto de todo el contenido extra eso sin mencionar la falta de atención hacia la comunidad hispanohablante ya que mucho de su contenido no llega a nosotros o en nuestro idioma como lo fueron los podcasts de hunt the truth y algunas novelas si no hubiera sido por los creadores de contenido en youtube páginas de facebook o halo pd en español tal vez no hubieran podido conocer ese contenido así que no queremos volver a entrar a una campaña y volver a preguntarnos quién es ese personaje qué pasó con la historia anterior o dónde está el villano principal nada como una historia bien contada ese contenido tal vez hubiera sido más extenso pero hay muchas cosas que ya se confirmaron como el regreso de pantalla dividida master chief nuevamente como principal en la campaña entre algunas otras así que no se me hizo necesario mencionarlos en el top gracias a todos los que participaron dejando su comentario y opinión para hacer este vídeo si quieres formar parte de esto te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cada que suba vídeo o haga una encuesta puedas dar tu voto o tu punto de vista si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like ya que esto me motivó muchísimo a seguir subiendo todo este contenido deja aquí en los comentarios qué opinas al respecto de este tema y sígueme en facebook y twitter los links están aquí abajo en la descripción ya sabes que soy tu amigo shadow y nos vemos hasta la próxima bye